Y hola mi nombre es Zafur y estamos en Fortnite Battle Royale para encontrar la estrella oculta de la semana número 7, temporada también número 7. Tan solo tenemos que caer aquí, en pico polar, nada más y nada menos, entramos en este castillo y nos vamos al trono del rey. Sí, andamos por aquí como veis por este pasillito y justo aquí a la izquierda del trono nos aparece esta flamante estrella que simplemente la cogemos y dicho todo esto completamos este desafío sin ningún problema. Te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo a través de la tienda de Fortnite, simplemente tienes que entrar a esta misma y poner mi nombre. Zafur en apoya a un creador, con ello yo me llevo una parte de los ingresos en vez de que Epic Games se los lleve todos y te lo agradezco mogollón. Así que nos vemos en próximos vídeos, un saludo, chao.